¡Vamos! Yo soy un tío muy alegre y nada me hace tan mal Ninguno entiende a los niños y se quiere divorciar Pero que tiene otro novio y ellos le dicen papá Yo soy un tío marchoso y no puedo superar Y entonces he parado, parado, parado Y también estoy parado, parado, parado Parabaraba, papá, parabaraba, papá, parabaraba, papá, parabaraba Yo soy un tío puntero y hago nunca un chapú Y en la ducha he colocado una bandeja pa' el chapú Y me la he clavao, clavao, clavao Desde ayer estoy bardao, bardao, bardao Soy un tío acompañado, reacciono del tirón Y cuando salí de urgencia me caí con un mojón Me ayudaba a la señora a levantarme por Dios Señora yo puedo solo, estoy hecho un campeón Y me he resbalao, palao, palao Y otra vez estoy bardao, 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 parabaraba, papá, parabaraba, papá, parabaraba, papá, parabaraba Yo soy un fiel en el poké, campeón de dominó Y el otro día en la peña saqué pareja de dos Y me la he jugado, jugado, jugado Y ahora estoy arruinao, arruinao, arruinao Llegué con una primita y yo que soy un galán Le quité a una semita y nos fuimos al spa Nos dimos un masadito y nos quedamos superior Y después el masadita la llevo a la habitación Me dejo tirao, tirao, tirao Pero no me hemos quedao, quedao, quedao Para, 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 para Yo soy un tío que cumple y pague la recesión Cuando eche mano al bolsillo me cague en sus puertos todos Ella me ha robao, robao, robao La cartera me ha mangao, mangao, mangao Y ella a mi me ha dejao, todo tirao Me estrozao, me ha ginao Me ha mangao, me ha robao, me ha tancao Con su muerto estoy separao Pucleao, mosqueao Pero es que en verdad Madre, la, todo, todo igual Pa, 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 la, la, la ... Sí, 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 sí